Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos a todos. Bueno, hoy vamos a estar viendo un tema nuevo. Vamos a comenzar a ver una librería que va a ser trabajada con CS. Vamos a ver Bootstrap. Así que les voy a presentar algo nuevo para que vayan viendo, para que vayan incorporando nuevos conocimientos. Veremos del principio cómo podemos construir algún sitio, también podemos ir aplicando diferentes componentes, diferentes utilidades, que la verdad que les va a servir para tener una noción un poco acerca del From. Así que bueno, vamos a trabajar con eso. Antes que nada me gustaría indicarles y volverles a mencionar acerca del proyecto. Ese proyecto que van a tener integrador para poder trabajar con todo lo que vimos hasta el momento en Git y también en GitHub, para subir ya su proyecto de Python en esa librería, en ese repositorio que van a generar. Así que estaría bueno que lo vayan subiendo, vayan dándole los últimos toques, para que bueno, ya dentro de las primeras semanas de diciembre, puedan entregarlo. Si lo quieren entregar antes, no hay problema. Me van a compartir el enlace, como les había mencionado, acerca de GitHub, que es el repositorio. Y con ese enlace voy a ir analizando el código que han aplicado. También puedo ver la cantidad de versiones que he generado, los cómics, todas esas versiones que estuvieron trabajando. Eso también lo puedo analizar, así que estaría bueno para que lo vayan terminando cuando puedan. No es obligatorio, les menciono eso, pero estaría bueno que sí lo realicen para que tengan esta experiencia trabajándose con Python, con Git y con GitHub. Otra de las cosas que les voy a mencionar es acerca del examen final que van a tener. Ese sí es el examen con que van a poder aprobar este curso. El examen está estipulado, que sea un multiple choice, donde van a tener dos oportunidades y dentro de muy poco se les va a estar indicando en el aula virtual esas preguntas que van a tener que ir realizando. Van a tener un tiempo de disponible para poder realizar esas selecciones y bueno, una vez que ya hayan aprobado, tendrían ese certificado final en codo a codo. No van a tener una oportunidad nada más, van a tener más de una oportunidad. Se estipula mínimamente dos, pero están viendo en alargarlo y tener cuatro posibilidades. Así que van a tener esa oportunidad para poder aprobar. Lo que sí les voy a recomendar es que vayan estudiando todo el material de las clases que voy dictando y además el material que tienen en el aula virtual, porque se va a estar basando básicamente acerca de todo lo que están compartiendo en el aula virtual. Así que traten de leer todo eso para poder aprobar. El repo lo van a estar enviando por el mail, emmanuel.cabral.web.edu.ar. Ese es el mail. Igualmente se lo voy a estar compartiendo. No se preocupen que ese es el mail. Bien, dicho todo esto, ahora sí vamos a comenzar la clase. Vamos a ver ahora, esta es la clase 30 relacionada a Bootstrap y vamos a ver de qué trata un framework. Muchas veces quizás habrán sentido nombrar de qué trata un framework, ¿no? ¿Qué es un framework? Tenemos varios frameworks, librería. Bueno, hay muchos, hay muchos frameworks. Framework, si lo traducimos al español, es un marco de trabajo. Un marco de trabajo que me va a permitir realizar quizás algún proyecto desde el inicio hasta el fin, ¿sí? Ese es el principal objetivo que tiene un framework. Tratar de realizar en base a una tecnología el desarrollo de algún proyecto desde el inicio hasta el fin. Hay muchos frameworks. Uno de los más utilizados hoy en día, la verdad que viene siendo React. React que es un framework originalmente basado en javascript. En base a ese lenguaje de javascript podemos trabajar este lenguaje, este framework que ha sido creado, ¿sí? Por Facebook, por alguno de los desarrolladores de Facebook. Entonces la verdad que es muy bien remunerado, muy bien pago, se utiliza bastante más que nada en la parte front. Así que después tenemos muchos. Tenemos el caso de Django. Django la verdad que es una buena opción para también complementarlo con Python. Más adelante, si ustedes tienen esa posibilidad de ingresar al curso de desarrollo full stack orientado a Django, ya con un nivel un poco más avanzado, ahí van a poder ver este tipo de framework, ¿sí? Así que estaría bueno que lo complementen. Tenemos acá el caso de Bootstrap. Bootstrap es un framework originalmente basándose en CS, pero también tiene código javascript dentro. Así que ahora vamos a ver dentro un rato ese framework. Está Angular que también en su momento era uno de los más utilizados y bueno, la verdad que era bastante bueno para poder aprenderlo. Ahora como que viene perdiendo un poco de relevancia frente a otros tipos de tecnologías, pero aún así se sigue pidiendo bastante en las empresas. Bueno, tenemos ASP.NET que la verdad también es una linda alternativa, ¿sí? Para la parte más que nada Backend, ¿sí? Está destinado a ese framework. Bueno, hay muchos, hay muchos. Ahí estamos viendo Symfony, Rails, Ruby on Rails. Bueno, hay muchos más que nos podemos ir encontrando. Como les dije, este framework está basándose justamente en algún tipo de tecnología donde vamos a poder desarrollar desde el inicio hasta el fin a ese proyecto. En cambio, si nosotros tenemos que hacer mención de las librerías, cuando hablo de librerías, estoy hablando de quizás una serie de conjuntos de rutinas, una serie de porciones de código que permiten incluir algún tipo de funcionabilidad, por ejemplo, inserción de íconos, inserción de animaciones, inserción de quizás algún código más simple. Por ejemplo, una de las librerías muy utilizadas hace un tiempo atrás era la de jQuery. JQuery es una librería que estaba basándose en JavaScript, que muchos antiguamente trabajaban y trataban de estudiar primero jQuery antes de javascript. Una locura, ¿no? Pero la verdad que era muy amigable este tipo de librería y muchos comenzaban aprendiendo esto en vez de aprender javascript. Era mucho más simple de comprender. Hoy, bueno, la verdad que jQuery viene perdiendo bastante relevancia en cuanto a otras tecnologías. La verdad que RIAP le viene ganando la pulseada enormemente y, bueno, se está cambiando. Yo antiguamente también había estudiado jQuery y hay veces que suele pasar, ¿no? Estas cosas que uno puede aprender y manejar algún lenguaje a la perfección y después llega, después de un tiempo, que ese lenguaje pierde relevancia, no se utiliza más. Quizás como SQR, que es otro lenguaje bastante antiguo. Bueno, hace bastante tiempo también se basaba mucho en Fortran, Assembler. La verdad que son lenguajes que hoy en día ya no se suelen utilizar tanto. Entonces, bueno, esto suele pasar en el punto IT donde tenemos que tratar de actualizarnos continuamente con diferentes tipos de tecnologías y no quedarnos con una sola. Tratar de investigar, meternos en diferentes ramas, saber un poco acerca de lo mismo, pero sí fortalecernos en alguna rama en especial, basarnos en algún tipo de tecnología, que eso es lo que yo siempre recomiendo. Porque si nosotros nos basamos en una tecnología, vamos a tener empleo seguro. Pero si nosotros hacemos las cosas a medias y quizás nos basamos en distintas tecnologías, pero no manejo a la perfección ninguna, bueno, eso puede llegar a pasar que no nos dé buenos frutos. Así que les aconsejo que traten de estudiar algo y lo sepan a la perfección. Bien, vamos a hablar ahora acerca un poco de Boostrap. ¿Qué es Boostrap? Boostrap es un framework que fue originalmente creado por Twitter? Y esto se generó de manera casi accidental, porque en Twitter necesitaban una tecnología que les simplifique un poco más la vida en cuanto a la construcción de sitios, en cuanto al maquetado y demás. Y bueno, nació como un proyecto interno, y luego la verdad que tuvo demasiada relevancia, tanta popularidad que se ha convertido en un framework de libre acceso, totalmente gratuito, donde lo ha compartido a los diferentes desarrolladores y tuvo más éxito todavía. Actualmente, hoy en día, hay muchos organismos, incluso empresas, organismos de gobierno, donde utilizan este framework, y la verdad que da buenos frutos, porque vamos a ver una serie de ventajas que podemos construir un sitio totalmente responsable, para el que no sabe qué es responsable, es que vamos a construir un sitio totalmente adaptable a cualquier tipo de dispositivo, ya sea diseñando para un celular, para una tablet, para la parte de escritorio, y la verdad que tenemos un montón de alternativas ahí. En este caso, con un sistema que vamos a trabajar, un sistema de 12 columnas, podemos construir una web, en donde vamos a hacerlo de una manera tan sencilla, que la verdad, esto es una de las cuestiones en donde se ha presentado como una de las grandes ventajas que tiene Bootstrap, este sistema de 12 columnas, que podemos ir adaptando todo ese contenido de forma tan práctica. Bien, entonces, no solamente esto, sino la inserción de diferentes componentes. ¿Qué quiero decir con componentes? En una web vamos a tener un montón de porciones, de partes de una misma, en donde esas partes en sí, van a estar construyendo a la web en general. Y podemos insertar, por ejemplo, una barra de navegación. No sé si habrán visto esas imágenes que se van desplegando una tras otra. Bueno, esas imágenes que se despliegan se llaman carruseles o sliders, tienen esos nombres. Y de esta forma podemos ir agregando botones, podemos agregar banners, insertar quizás ventanas modales, un montón de cosas que ya vienen generadas de antemano. Que podemos conseguir un código y con sólo copiar y pegar, ya está. Pero no queda simplemente en copiar y pegar, porque si no, cualquiera lo podría hacer. La idea es que vayamos analizando ese código y viendo cómo podemos generar esas personalidades para cada proyecto en general. Siempre hay que darle esa propia impronta a cada proyecto, porque si no, quizás nosotros generamos un sitio y si una persona dice, ah, esto creo que lo hiciste con bootstrap. Se da cuenta que lo hiciste con bootstrap porque ya ve que alguno de los componentes que insertamos en algún contenido tiene ese tipo de personalización. Entonces la idea es que nosotros trabajemos con este framework para insertar todo ese contenido de forma más rápida, levantar una web muchísimo más rápido que trabajándolo solamente con html y cds, pero le demos nuestra propia personalización, que eso sería lo ideal para que cualquier persona a la hora de verlo no sepa que se ha realizado con bootstrap y realmente ahí tengamos una buena personalización en cada proyecto. Tenemos también no solamente este sistema de 12 columnas, sino también la integración con uso de javascript. Yo no tengo que saber nada de javascript, por ejemplo, para emplear bootstrap. ya tiene un código interno en el cual se va a estar efectuando una serie de funcionabilidades que la verdad nos benefician para los que no conocen nada de javascript. Entonces es otra de las grandes ventajas que tenemos, porque construir quizás una barra de navegación o insertar esos slides, esos carruseles, la verdad que cuesta bastante, cuesta bastante y mucho más para las personas que recién inician en el mundo de la programación. Y de esta forma, la verdad que nos simplifica enormemente bootstrap estas cuestiones. Bueno, ahora iremos viendo algunas cosas que podemos hacer. Nosotros para utilizar bootstrap tenemos tres y más maneras. Yo les voy a mostrar dos por ahora. Porque una de ellas, primero tenemos que trabajar, por ejemplo, con el gestor de instalador de paquetes. Trabajándose con Node.js, por ejemplo. No sé si lo han sentido nombrar. Otro de los frameworks que podemos estar trabajando con javascript que es destinado también para la parte backend. El javascript es único porque tenemos ahí la posibilidad de trabajar la parte frontend y la parte backend con estas tecnologías. Por ejemplo, RIA por un lado, Node.js por el otro, javascript puro, conocido como vanilla. Bueno, esas son algunas de las opciones que tenemos. Pero bueno, en bootstrap vamos a ir viendo que tenemos un montón de versiones, donde cada versión tiene una nueva actualización acerca de algún tipo de componente, de algún tipo de utilidad, que las utilidades van a ser mencionadas con algún tipo de funcionalidad que nos ofrezca. El componente en sí es algo que podemos insertar acá. Si lo vemos en pantalla, tengo un título, una breve descripción, unos botones, todo desde acá. Bien, eso es lo que estoy mostrando ahora como el banner. El banner que tenemos en la portada principal. Bien. Este banner lo puedo insertar también con una serie de códigos. Obviamente tenemos que insertar otra imagen, otro título, otro párrafo, quizás otro nombre para los botones, y le damos nuestra personalización. Puedo cambiar las alineaciones. Pero ya tiene una especie de plantilla para que vayan a entender. Una especie de plantilla donde de ahí nos basamos y lo vamos modificando a nuestro antojo. Acá, por ejemplo, tengo una barra de navegación. La verdad que van a ver que podemos construir incluso, ahora voy a ver si llego con los tiempos en construir una pequeña web. ¿Si? Voy a ver si no, lo que vamos a hacer mejor el día de hoy es presentarles algunos de los componentes y ya la semana que viene les muestro cómo crear una web desde cero, si quieren con Bootstrap. Así que vamos a hacer eso. Bueno, Bootstrap tiene un montón de versiones. Antiguamente, hace algunos meses, se ha realizado una última actualización que es la versión 5. Tenemos de la versión 1, 2, 3, 4 y 5, la última creo que es la 5.2. Donde vamos a tratar de insertar alguna de esas versiones para poder trabajar con el mismo. Una de las opciones que tenemos para trabajar con Bootstrap va a ser mediante el CDN. Que el CDN es un acrónimo que significa Content Delivery Network. Que bueno, es básicamente insertar un enlace que ese enlace va a estar de manera remota cargada en un servidor una serie de archivos que van a corresponder a Bootstrap. ¿Se entiende? Entonces, con Bootstrap vamos a generar un enlace que va a ser un archivo de CS. Que les recuerdo que la parte de CS era la posibilidad de darle apariencia, estilos, alineaciones, colores... Bueno, todo eso lo podemos hacer desde CS. En CS va a tener un montón de selectores como vimos que estábamos trabajando con las etiquetas. Por ejemplo, cuando yo quería darle un color. Recuerdan algún título, algún párrafo. Aplicaba el nombre de esa etiqueta, abría las llaves y le definía una serie de propiedades. Bueno, de esta forma nosotros vamos a poder aplicar esos estilos para determinado elemento. Pero existe otro tipo de selectores. Otro tipo de selectores como es el caso del class y el ID. El class es un selector en donde yo voy a agregar una propiedad a determinada etiqueta que le voy a asignar algún nombre. Uno o más de un nombre. Con ese nombre puedo decirle, supongamos que tengo un H1. Un H1 donde le agrego la clase grande. Y también tengo un párrafo donde también le agrego la clase grande. Bueno, esa clase dentro de CS la vamos a llamar como punto grande. El punto significa, vamos a hacer esto, punto grande. Así lo vamos a llamar. Vamos a abrir las llaves. Y acá vamos a declarar cada una de esas propiedades. Imaginemos que una de esas propiedades justamente le va a decir que el texto sea más grande. ¿No? Con algún tipo de dimensión. Y tanto el párrafo como les había mencionado. Como el H1 que también les había mencionado. Van a tener esos estilos. Entonces, con solo declararlo una sola vez a esta serie de propiedades. A estas declaraciones. Con este class que le voy a estar otorgando a cada elemento. El class con este valor. Vamos a poner class grande. El punto no va acá. Pero en CS sí. Bien, entonces de esta forma vamos a agregarle los estilos. Tanto para el párrafo como el H1. Entonces estamos reutilizando código. Y esto realmente nos beneficia bastante. Porque no vamos a tener que escribir tanto código en CS. Y yo lo puedo utilizar para muchos elementos. No necesariamente tiene que ser para ese mismo elemento de párrafo. O para ese tipo de etiqueta de encabezado. No. Puede ser para cualquier tipo de elemento. E incluso no hace falta que yo declare una propiedad. Y un valor. No. Puedo declarar la cantidad de propiedades que quiera. Ya personalizarlo de esa manera. Y eso es totalmente beneficioso para nosotros. Además. Yo puedo agregar más de un nombre. En el class. Puedo decirle. No sé. Grande. Y otro. Por decir algo ahora que sea el valor de rojo. ¿No? Entonces ese rojo. Le aplico otro selector. ¿Si? Aplico rojo acá. Siempre con el punto delante. Abro las llaves. Cierro. Y declaro acá todas las propiedades. Por ejemplo. Le voy a decir que tenga un color de fondo rojo. Podría decirle. No sé. Que tenga otra serie de propiedades. Como un alineamiento. Obviamente. Que acá puse rojo por decir algún nombre en especial. Pero ustedes le van a dar un nombre personalizado. Para que. Sea bien descriptivo. Y que abarque esa serie de propiedades. ¿Si? Entonces. Nos beneficia enormemente. El uso del class. De esta manera. Como les estoy indicando ahora. Cuando trabajemos con bootstrap. Vamos a ver. Que. Se van a mencionar un montón de nombres. Que ya van a estar preestablecidos. Dentro del código SS. Entonces. Cada. Cada mención que nosotros hagamos. Con un class. A determinado elemento. Va a tener una utilidad. ¿Si? A esto se lo conoce como utilidad. Entonces. Quizás. Podemos darle algún nombre. Donde alinee el texto. Donde quizás. Agreemos algún tipo de contenido. Donde. Generemos. Un vínculo. Con. Quizás. Alguna imagen. En donde. Sea. Redondeada. Que aplique bordes. O. Quizás. Que se aplique un color. En especial. Que tenga un color de fondo. Muchas posibilidades. Tenemos. Bien. Entonces. De esta. De esta manera. Iremos viendo. Como va funcionando. Además. De después. Insertar una serie de componentes. Que se va a estar trabajando. Con el uso de HTML. También. Porque tenemos que tener una estructura. Y esa estructura. Debe trabajarse. En complemento. Con las clases. Que van a tener. CS. Si. Una vez que hacemos eso. Ya está. Vamos a ir viendo. Los diferentes tipos de utilidades. Diferentes tipos de componentes. Y también. Cada. Componente. Que tengamos. O alguna utilidad. Puede. Utilizar. O no. Javascript. Javascript. Bootstrap. En su código interno. Tiene una serie. De librerías. Eh. No solamente. Código de Javascript. Puro. Sino también. Utiliza algunas librerías. Como. Popper. Y jQuery. Para las versiones anteriores. A la. 5. En la última versión. 5. Ya no se utiliza más jQuery. Bueno. Desde acá. Estamos viendo. Que tengo que enlazar. Este. Link. Como hacemos. Con nuestro archivo. De CS. Con todo ese código. Este código. Me va a decir. Mira. Vamos a enlazar. Un archivo de CS. Y automáticamente. Cuando yo inserte. Este archivo de CS. Eh. De forma remota. Ya le va a dar apariencia. Incluso. A las propias etiquetas. Porque en su código. Ya tiene. Seleccionado. Que el h1. Debe tener. Una serie. De propiedades. Que el párrafo. Tiene que tener. Otra serie. De propiedades. Y así. Con un montón. De etiquetas. Entonces. Ya lo personaliza. De forma automática. Después. También. Vamos a tener. El ingreso. De. Por ejemplo. Esos scripts. Que los scripts. Son etiquetas. Donde va a tener. Código. Acerca de las librerías. Código. También. Acerca. De. De javascript puro. Así que. Vamos a ver eso. Dentro de un rato. Bien. Nos vamos a dirigir. Ahora. Para que vayan viendo. Al sitio. Oficial. Eh. Primero voy a abrir. El editor. Si. Vamos a abrir. El editor. Voy a abrir este. Este. Y le voy a mostrar. Otro editor. Más por ahora. Yo suelo utilizar. Bastante brackets. Porque es bastante dinámico. Le voy a mostrar. Varios componentes. Varias utilidades. Que pueden ir. Realizando. Eh. Y la verdad. Que. Le va a estar. Eh. Simplificando. Eh. La visualización. De todo esto. De forma más clara. Bueno. Esto lo voy a cerrar. Un segundo. Les voy a mostrar. Algunos. Ejemplos. Mientras tanto. Vamos acá. Este. Bien. A ver. Vamos a ver este. Vamos a ver este. Este también. Les voy a mostrar. Como insertar tablas. Eh. Formularios. Eh. También. La inclusión de imágenes. Dropdowns. Botones. Voy a abrir. Algunas de estas. Y quizás. Después. Más adelante. Veremos más. Por ahora. Me voy a centrar. En esto. Bueno. Ahora sí. Eh. Voy a hacer clic. En la vista previa. Mientras tanto. Así aprovechamos. Ese navegador. Que va a abrir. Ahí está. Bueno. Vamos a ponerlo a la par. Voy a. Producir esto. Por un segundo. Bueno. Acá. Nos vamos a dirigir. Al sitio oficial. De bootstrap. Hacemos clic acá. Ahí está. Este es el sitio oficial. De bootstrap. Yo ese. Lo voy a compartir. Así lo tienen. Bien. Lo voy a agrandar. Lo voy a agrandar ahora. Momentáneamente. Así lo apreciamos mejor. Nos vamos a dirigir. A esta parte. ¿Ven que dice 5.2? Bueno. Acá tenemos todas las versiones. Con las que puedo trabajar. Seleccionar una versión. Es importante. Porque. En base a esa versión. Nosotros tenemos que insertar. Componentes. Relacionados a esa versión. Tenemos que insertar. Utilidades. Relacionadas a esa versión. No puedo insertar. Un componente. Que trabaje. Con una versión. Y yo enlace. Los enlaces. De otra versión. No. Porque quizás. Tenga algún tipo de conflicto. En el cual. No se vea correctamente. Este. Porque justamente. Hay actualizaciones. Donde. Va modificándose. Algunos códigos. Entonces. Eso es fundamental. Así que. Verifiquen. El tipo de. De opción. Que van a seleccionar. Y listo. Yo voy a trabajar. Con uno intermedio. Por ejemplo. Voy a trabajar. Con la versión. 4.6. Después. Si hay alguien. Que se. Se quiere. Seleccionar. Otro tipo de versión. No hay problema. Yo trabajo. Con esta. Porque. Con este tipo de versión. Van a encontrar. Más material. Igual. Les puedo mostrar. Algunos sitios. Donde pueden. Encontrar. El material. Acerca. Diferentes. Y demás. Así que. Yo les voy a estar. Mostrando. También. No solamente. Para la versión. 4. Sino. Para la versión. 3. Hay. Unos sitios. Muy interesantes. Que. La verdad. Que. Que. Estaría. Que los vayan viendo. Así. Pueden aprender. Desde ahí. Un poco. Todo este material. Bueno. Me voy a situar acá. Una vez. Que me sitúo. En esa versión. Me aparece. La parte de introducción. ¿No? Bueno. En la parte de introducción. Me voy a dirigir. En esta parte. ¿Ven? Que dice. Bueno. Acá. Voy a tener que copiar. Este enlace. Que en realidad. Basta. Con hacer clic. Acá. Donde dice. Copy. Todo eso. Se almacena. En el. Portapapeles. Copiamos. Pegamos. Y lo vamos a estar insertando. Dentro. Del. De igual manera. Como hacemos con. La etiqueta link. Para enlazar un archivo externo. Bueno. De esa forma. Lo vamos a estar trabajando. Bien. Esto. Por un lado. Después. En la parte. Javascript. JS. Vamos a insertar. O la opción. Bundle. O la opción. Separate. ¿Si? Entonces. En la opción. Bundle. Y en la separate. Por un lado. Dos enlaces. Y en la separada. Tres. ¿Por qué? Vamos a ver. Que tenemos. En cada una de ellas. Bien. En esta parte. En la separada. Tengo. Un enlace. Un script. Que va a ser. A jquery. Jquery. Es una librería. De javascript. Tengo. Otro enlace. Que va a ser. A la librería. De popper. Popper. Es otra. Librería. De javascript. Y por último. Tengo un enlace. Que va a ser. A un archivo. De javascript. Puro. Que pertenece. A bustro. Bien. Así que. Tenemos. Tres. Enlaces. Ahora. En la parte. De bundle. Tengo. El enlace. A jquery. Y tengo. Acá. Como verán. Donde. Dice. Bundle. Bueno. Bundle. En realidad. Es la combinación. Entre popper. Y. El archivo. De javascript. Está todo. En uno mismo. Entonces. Ustedes. Capaz. Que me dicen. ¿Cuál es la recomendada? En realidad. No hay. Este. Alguna. Alternativa. En la que. Sea mejor. No. Por un lado. Yo lo veo. De esta manera. ¿No? Quizás. Al tener todo junto. Podría. Generar. Algún tipo de fallo. Alguna de ellas. A mi me gusta más. Trabajarlo. De forma separada. Es por eso. Que utilizo. La opción. Separate. Para distinguir. Lo que es. La librería de popper. Por un lado. Y después. Lo que es. Este. Javascript. Puro. Por el otro. Pero eso es. Esa cuestión de gustos. Yo puedo insertar. O la opción de bundle. O la opción de separate. Y va a funcionar igual. No es que. Una va a andar mejor. O otra va a andar peor. No. Funciona igual. Pero bueno. Por esta cuestión. Me gusta más. Trabajarlo. De forma separada. Porque. Tenemos todo. Bien diferenciado. Nada más que eso. Pero después. Queda en cada uno. Seleccionar lo que ustedes quieran. Bueno. A todo esto. Que estamos viendo. Se lo conoce como. Enlazar. Los enlaces. Por medio del CDN. Si. Esto es. Enlazar por medio del CDN. También. Tengo otra opción. Que la opción. Va a ser. Descargar esos archivos. Vieron que hice clic acá. Donde dice. Download. Bueno. En download. Ustedes van a. Descargar esos archivos. Hacen clic acá. Donde dice. Compile SS. En Javascript. Hacemos clic. Se descarga un archivo. Comprimido. Este archivo. Va a contener. Todo ese material. Acerca de Booster. En esta versión. Bien. Que tengo. Un archivo. De SS. Y otro de Javascript. Pero no se incluye. Las librerías. Entonces. Si yo. Quiero. Descargar también. Las librerías. Voy. A jQuery. Por un lado. Hacemos clic acá. Y ahí. Se van a descargar. Esos archivos. Correspondientes. Si. Seleccionando. La. La versión. Que queremos. Por ejemplo. Este. Ahí está. Todo el código. O. Quizás. Vamos a otro. Y lo enlazamos. Si. Hay varias opciones. Acá. Tenemos esta. Que. Es la. La opción. Que. Podemos modificar. Ven. Acá. Es. El lenguaje. Que se está trabajando. Todo. Este es el código. De JQuery. Como vimos acá. En esta. La versión. Comprimida. Esto. Ocupa menos espacio. Al descargarlo. Porque. Parece chino acá. No. Parece chino. Porque está todo comprimido. Es que. Se encuentra. Todo. En una misma línea. línea. Entonces. Al estar todo. En una misma línea. El archivo. Pesa. Mucho menos. De la misma forma. Eh. A la hora de descargarse. Tiene la opción. Comprimida. Descomprimida. Eh. Así que. Eso va a quedar a gusto. Cada uno. Si yo. No voy a modificar nada. Bueno. Me conviene. Trabajar con la opción. Comprimida. Esta. Si quiero. Modificar algo. Que la verdad. No se los recomiendo. Porque tienen que estar. Eh. En un. En un buen nivel. Manejando. Eh. JQuery. Javascript. Todo. Eh. A la perfección. Así que. Eh. Ahí es cuando. Pueden. Optar por. Seleccionar la. La descomprimida. Porque. Sería inútil. Que lo descarguen. De esta forma. Salvo para analizarlo. Es la única. Eh. La única opción. Que. Que le veo. Como para descargarlo. Para que analicen un poco. El código. Ahí si. Si lo quieren analizar. Bueno. Pero si. Lo quieren editar. Les conviene esta también. Si. Así que bueno. Eso por un lado. Y después también tenemos. Popper. Popper. Que es la otra librería. Popper.js. Puntor. Esta es la otra librería. Donde. Acá también pueden. Descargarlo. Incluso. Les muestra. El cdn. Para copiarlo. Y el npm. Instalarlo. Por medio del npm. Que esto. Necesitan saber. En ojs. Un poquito. En realidad. Descargan. En ojs. Una vez que lo descargaron. Tienen que saber. Una serie de comandos. Como estuvimos trabajando. Con git. Con git. Bueno. Pero. Acaban de hacer comandos. Eh. Un poquito más complejos. Quizás. Se suele complicar. Por experiencia. Con respecto a otros alumnos. Se complica. Un poco más. Así que. Esto se los digo. Para. Para que tengan. Una breve idea. Ahí tenemos. Eso de ejemplo. Y también. Lo podemos ver. En github. Ven acá. En github. Podemos ver. Este repositorio. Con todo. El contenido. contenido. Aparte. Bueno. Ahí ya estamos viendo. Varias. De las. Tecnologías. También. Se manejan. De este modo. Bien. Acá. Información. Así que. Todo esto. La verdad. No sabría decirte. Si se puede. Utilizar. En cmd. Yo siempre. Lo utilicé. Como si fuera. Un archivo más. En el editor. De esa forma. Lo he aplicado. En cmd. La verdad. Que desconozco. Desconozco. No. No lo he aplicado. Nunca. En cmd. Y no sabría decirte. Lo voy a averiguar. Porque. Ya que me dijiste eso. Voy a investigarlo. Pero. Pero. Por el momento. Desconozco. Yo no lo he visto. Que lo han utilizado. Con cmd. Si. Flags. Lo he visto. Que. Que si. Se puede trabajar. De esa forma. En la terminal. Así que. Debería averiguar. Bueno. Ahora si. Nos vamos metiendo. Ya. En la inserción. De todo este contenido. Por ejemplo. Si queremos. Trabajar. En la versión. 5.1. Ahí. Lo modificó. Y en esta versión. En la parte. De javascript. En la parte. De bundle. Y en separe. Ahí. Tengo un enlace. Menos. En cada uno. De ellos. Por qué. Porque. No se incluye. Más. JQuery. No existe. Más. En. 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 Bootstrap. En versiones. Superiores. A las 5. Entonces. Vamos a tener. El bundle. Que va a estar compuesto. Por un archivo. De javascript. Puro. Vanilla. Krass jogar. Determinando. Y también. Vamos a tener. El archivo. Correspondiente. A la librería. De popper. De popper. AquED. Podemos ver. Que tengo. Popper. Por un lado. Y el archivo. de javascript por el otro, así que esa sería la opción que van a tener que insertar, o bundle o separate, pero en este caso con un enlace menos, bien dicho todo esto ahora si nos vamos a insertar todo este contenido, como recién les mostraba, esto lo voy a minimizar, cuando yo enlace bootstrap ya sea con los archivos descargados o de manera remota, voy a comentar esto un segundo, esto es trabajado sin la inclusión de en este caso bootstrap, sin nada, se está aplicando solamente html y cs para los colores, es eso solo, bien, pero cuando nosotros ni bien enlazamos bootstrap de manera local o remota, vamos a ver que todo esto va a ser modificado, y ahí les muestro, ahí les muestro, bien, vieron el cambio? tipo, tipografías, tamaños, espacios, incluso los colores, que los colores cambian un poco, no? por ejemplo el h6 se ve más claro que el h1, bueno, esto es justamente porque los estilos que tenemos aplicados en este enlace generan otro tipo de tipografía, otros tamaños, si? otros espacios, todo esto es en base a este enlace que estoy insertando, esto de manera local que estoy haciendo, pero también les puedo mostrar acá que tengo el otro enlace de manera remota, así que vamos a eso, bien, funciona de la misma manera, ahí estoy aplicando la opción del cn, que yo lo único que debo hacer es ir acá, hacer clic acá donde dice copy, hago clic, ahí me dice que fue copiado, voy al lugar del head, lo pego, y ahí lo inserto, bien, eso es todo, ya estamos trabajando con bootstrap, bien, eso es lo que tenemos que hacer, después, vamos a copiar, y atentos con esto, porque les voy a mencionar, o separate o bundle, voy a copiarla de separate, estos scripts, estas etiquetas scripts, se van a insertar en una parte de nuestra web, bueno, yo puedo insertarlo dentro del head, puedo insertarlo dentro del body, al comienzo, en el medio o al final, pero sepan analizar esto, y es muy importante, cada vez que yo tengo algún sitio, visualmente, como recién teníamos, con una serie de elementos, bueno, esos elementos, quizás necesiten algún tipo de animación, imaginemos que quiero aplicarle alguna animación a estos títulos que estoy insertando, y esas animaciones que estoy aplicando, primero tenemos que aplicarlas con algún elemento ya previamente declarado, ¿no? Bueno, por ejemplo, cuando tenemos estas animaciones, tenemos que tener sí o sí a ese elemento, pero quizás, si nosotros vamos a leer el código, veremos que se está leyendo toda la información del head, por un lado, y en el body tenemos toda la estructura de nuestra web, todo el contenido acerca de esa web, bien, entonces, la idea es que primero lea toda la estructura de la web, para luego ejecutar ese tipo de animación, porque sería algo muy loco que nosotros generemos primero la animación, cuando no hay ningún elemento, la idea es que sigamos ese orden del código, si primero está declarada la animación, no sería lo ideal, lo ideal, lo ideal en este caso, sería que se lea al final, pues es por eso, que después de construir a toda nuestra web, vamos a insertar, antes del cierre del body, como vemos ahí, nuestros scripts, ¿bien? Eso sería lo ideal, pero no siempre es así, porque quizás, tengamos que aplicar, en este caso, algún tipo de programa, o algún tipo de código, en el cual, primero necesito que se ejecute, antes de ver la estructura de esa web, imaginemos que, tengo que ejecutar un código, donde se va a mostrar un preloader, un preloader es una precarga, no sé si habrán visto, una serie de botoncitos, que van recargando la página y demás, hay veces que le damos alguna animación, bonita, como para iniciar, para que quede cargando, y cargue todo bien, esa página de una, bueno, eso también se puede declarar, por ejemplo, previamente, porque primero necesito que se genere ese código, para que genere esa precarga, y luego, después, el resto de la estructura de la web, eso también podría ser otro tipo de punto de vista, y en ese caso, no nos conviene, quizás, declararlo al final, a ese código, y lo declaramos previamente, podría ser en el head, podría ser al comienzo del body, bien, entonces, le estoy planteando esto, para que analicen, cómo debe insertarse, este tipo de scripts, no siempre es al final, funcionar, puede llegar a funcionar, no es que no va a funcionar, nosotros podemos insertarlo, al cierre, antes del cierre del body, podemos insertarlos al comienzo del body, o quizás, en el head, y va a funcionar de todas maneras, pero, lo que realmente sería una buena práctica, es aplicarlo en el lugar correspondiente, dependiendo la funcionalidad que queremos otorgar con estos scripts, bien, dicho todo esto, lo inserté, como vieron recién, al cierre del body, acá en esta parte, antes del body, no posterior del body, siempre antes del body, eso es lo que tenemos que hacer, bien, y acá estoy agregando, tres contenedores, si puse ese h1, que se está repitiendo, cuando en realidad, no se debe repetir, pero, lo ingreso para que vean, que siempre es el mismo contenido, si, incluso pongo ese h1, porque es más vistoso, es más grande, para que vean ese contenido, y se note la diferencia, entonces, inserto, el mismo contenedor, con el mismo contenido, pero dentro del contenedor, aplico un class, que el class es una propiedad, que podemos, generar para aplicar una serie de declaraciones, propiedades y valores, ¿no? entonces, el primero, lo agrego de esta forma, que tampoco debería efectuarse de esta forma, pero lo hago, de forma, visible, para que vean, que no tiene nada de contenido acá, entonces, lo agrego, para que, se den cuenta, que no hay nada de contenido, contenido, el segundo contenedor, tiene una clase, llamada container, y el último, acá tiene una clase, llamada container fluid, vamos a aplicar ya mismo, vean como se ve ahora, si, todo de esta manera, pero cuando aplico, ese enlace, para empezar a trabajar bootstrap, lo guardo, ahí vemos, que se genera una modificación, tanto en los tamaños, en los textos, y ahí se ve como un espacio, bueno, estos nombres que yo apliqué, como container, y container fluid, solamente los llamé acá, en la parte de estilos, para darle colores, para diferenciarlos nada más, y sepan realmente, el espacio que está ocupando, bien, en este caso, con container, que es una palabra reservada, por bootstrap, y con esta palabra, estamos indicándole, que se va a estar generando, un espacio, a la izquierda y a la derecha, es un margen izquierdo, y un margen derecho, que estamos generando, con container, ya los entra, eso es lo que estamos haciendo acá, con container, y con container fluid, le estamos diciendo, mirá, quiero que ese elemento, abarque el 100% del ancho, y eso es lo que se está viendo ahí, todo remarcado, con ese color verde, bien, esa sería, esa sería, la idea, de todo esto, bueno, ya podemos establecer, sin tener que trabajar, con muchas cosas, el espacio, y el tamaño, que podría tener, por ejemplo, algún contenedor, bueno, esto nos simplifica, un poco más, la construcción, de las webs, bien, ahora sí, dicho todo esto, tenemos otra serie, de propiedades, como por ejemplo, esta es una utilidad, que es conocida, como lit, yo tengo un párrafo, con otro párrafo, que es exactamente lo mismo, pero una tiene la clase lit, y otra no tiene nada, bien, entonces, la diferencia, entre uno y otro, que acá se ve, es que, el que tiene la clase lit, llamado de esta manera, va a tener como un destacado, el texto se ve con un, un grosor un poco más liviano, más finito, también, se ve un poco más grande, tenemos otro tipo de estilo, de texto, otra tipografía, bien, este es el cambio, que podemos aplicar, para generar, como un destacado, de algún texto en especial, para que resalte, no es justamente darle, ese detalle, en el texto, y nada más, como ustedes verán, tenemos una serie, de propiedades, que son las clases, donde se van a mencionar, una serie de palabras, y esa serie de palabras, es, como una especie de diccionario, que ustedes, van a ir formando, para saber, qué tipo de funcionalidad, qué tipo justamente, a esto se le menciona, utilidad, le vamos a dar, a nuestro, proyecto, se entiende, entonces, yo no tengo que escribir, prácticamente, nada, de CS, y con esos estilos, si, lo vamos a estar, mencionando, justamente, a, a poder darle, algún tipo de función, bien, eso es lo que estamos haciendo, bueno, dicho esto, vamos a pasar, con otro ejemplo, bueno, este ejemplo, que estoy viendo acá, es, una estructura, de una web, donde, lo puedo hacer, en simples, minutos, bien, voy a declarar, un header, que es, la parte donde se encuentra, comúnmente, el logo, la barra de navegación, las redes sociales, dato de contacto, voy a declarar, quizás acá, un article, también podría haber sido, un main, que es una serie, de etiquetas semánticas, no sé si les mencioné, chicos, si hay alguien, que me puede decir, si les hablé un poco, acerca de las etiquetas semánticas, puede ser cuando, comenzamos, un poquito con HTML, si hablé un poco, acerca de esas etiquetas, bueno, si no es así, vamos a hacer un breve repaso, igualmente, que va a servir, para refrescar, las etiquetas semánticas, son, etiquetas, que van a estar, conformando bloques, bloques de una web, una web, donde, va a generar divisiones, como acá, acá tenemos, una división, si, uy, ahí se me fue, el selector, esta sería una división, otra vez, bueno, esta sería, otra división, acá también tenemos, otra división, acá lo mismo, acá también, bien, estas son, porciones, que van a ir formando, a nuestra web, ¿no? Incluso, dentro de cada una de ellas, también podemos tener, otra serie de divisiones, quizás, bueno, esta es la idea, con la que tenemos que partir, vamos a tener, una etiqueta, DIP, que la he utilizado, si no me equivoco, con ustedes, que genera, esas divisiones, antiguamente, en versiones de HTML5, se aplicaba mucho, la etiqueta DIP, con el uso de CLASS, pero imaginen, que a cada división, ustedes le quieren dar, otro aspecto distinto, entonces, si yo le quiero dar, otro aspecto distinto, ¿cómo hago para diferenciarlo? Bueno, se aplicaba al uso de CLASS, porque quizás yo tenga, les voy a mostrar, tengo un DIP, después de bajo, tengo otro DIP, y así sucesivamente, con, con muchos, ¿no? Pero bueno, yo tengo que trabajar, en cada DIP, darle un CLASS, con un nombre distinto, ¿si? Agregamos acá, las comillas, el nombre, ahí, y ese nombre, va a ser distintivo, para darle, otro tipo de color, en el fondo, darle otro tipo, de tamaño, quizás, otro contenido, bueno, eso, lo podemos ir marcando nosotros, con los diferentes nombres, que le vamos a estar, aplicando, otra de las cosas, que también, han surgido, es que, por medio de estas, estas etiquetas DIP, se han generado, una lectura, de diferentes sitios, con diferentes desarrolladores, donde vieron, las palabras, más, utilizadas, que se repetían, continuamente, por diferentes desarrolladores, entonces, han surgido, en base a esas etiquetas, con, de las etiquetas DIP, con esos nombres, en el class, unas nuevas etiquetas, por ejemplo, si, ahora, yo tengo un DIP, ¿no? tengo un DIP, donde, aplico la clase, header, por ejemplo, bien, hoy en día, yo no tengo que hacer, esto, porque esa, es una de las palabras, más utilizadas, y entonces, se ha creado, una propia etiqueta, conocida como header, entonces, de esta misma forma, se ha aplicado, con muchas, por ejemplo, el A6, es otra etiqueta, que se ha generado, el article, también lo mismo, podemos tener, también el footer, tenemos, la etiqueta main, tenemos, la etiqueta, que más, el article, el acai, el septium, el septium, que es una etiqueta, para agregar, cada una, de las diferentes sesiones, bueno, la verdad, que hay un montón, de etiquetas, ¿no? que se fueron generando, y esas son conocidas, como etiquetas semánticas, bien, ¿cómo puedo saber, qué etiqueta utilizar? bueno, ahí está un poco, la cuestión es un poco abierta, ¿no? porque no hay nada, en concreto, en sí, tenemos algunos estándares, que dicen, mira, esta etiqueta, la puedo utilizar, para este lugar, para este otro, pero, no hay nada, al 100% exacto, yo lo que siempre recomiendo, chicos, es que cada vez, que utilicen esas etiquetas, y me voy al otro editor, porque, en este no lo vamos a ver, voy a crear, una nueva carpeta, vamos a ponerle, VS, nueva carpeta, vamos a ponerle, VS, ah, ya tengo ese mismo nombre, vamos a ponerle, VS, codo, bien, voy a abrir esa carpeta acá, ahí está, perfecto, voy a generar, un archivo, que va a ser, el archivo de index, ahí está, modificamos, como siempre, el idioma, cambiamos el título, y voy a poner, bootstrap, ahí me faltó la T, ahí está, vamos a insertar, por ejemplo, un H1, y debajo, vamos a, no sé, incluso el H1 debería estar, declarado dentro, de alguna etiqueta divisoria, alguna etiqueta semántica, algunas de ellas, podrían ser header, como les mencioné, podría haber sido main, podría haber sido aside, bueno, hay otra vez, que también podría insertar, que es el nap, podría haber sido, un septium, un footer, incluso el article, algunas de estas etiquetas semánticas, incluso pueden ir dentro, de otras etiquetas semánticas, como el nap, el nap, muchas veces lo vemos, acá dentro del header, pero también puede ir por fuera, que el nap, es para insertar, una barra de navegación, el header, recién como vimos eso, en color este rojo, en color este crimson era, que es un color carmesí, también, podría insertar dentro del main, algún título, alguna descripción, algún botón, incluso podría insertar, por qué no, un aside, el aside es para, insertar una barra lateral, izquierda, derecha, con el main, debería ir el contenido principal, muchas veces se incluye, la portada, se incluye, quizás algún carrusel, que son los sliders, en las sesiones, podrían ser, las sesiones, de nosotros, podría ser, quizás, la parte de productos, y demás, bueno, y el footer, es el pie de página, de cada sitio, ¿sí? así que, eso es lo, lo que podemos, obtener, acá con estas etiquetas, pero muchas veces, hay algunos sectores, en los cuales, no tengo ninguna etiqueta, para poder, insertar, que me diga, mira, esta etiqueta, te sirve para poder, ingresar este tipo, de contenido, supongamos que el logo, el logo, no hay ninguna etiqueta, en donde, pueda, aplicarlo, dentro, como, dentro de algún contenedor, entonces, quizás, ahí sí, puedo aplicar, el uso de los divs, que no es que, se van a estar, eliminando, entonces, vamos a agregar, el uso del class, le podemos poner, no sé, el logo, y después, lo llamamos, de esa forma, con el punto logo, en la parte de CSS, eso sería lo correcto, bien, les voy a dar, un tip, para que vayan, sabiendo, que con cada etiqueta, que yo inserte, y me posicione, por encima, van a hacer click, acá donde dice, mdn reference, les lanza, este mensaje, lo van a abrir, les abre, el navegador, ahí les muestro, les aparece esto, uy, se me fue la selección, ahí está, vamos a abrir, la pantalla completa, bueno, este es el sitio de Mozilla, el sitio oficial, donde ahí, pueden saber, todo tipo de informaciones, con diferentes tipos de etiquetas, ¿ven? entonces ahí, me dice la descripción, el elemento de HTMLG, representa un grupo de ayudas, introductorias, o de navegación, puede contener, algunos elementos de encabezado, así como también, un logo, un formulario de búsqueda, que muchas veces, lo ven como acá, ¿no? justamente está acá, ¿ven? ese, ese buscador, también, dice que puede tener, derechos de, el nombre de autor, otros componentes, ¿sí? pero no establece, nada en concreto, si bien, tenemos algunos tips, para saber, cómo insertar, pero no es que, se tiene que, insertar, sí o sí, en ese, lugar a rajatabla, quizás, tenemos otro tipo, de posibilidades, para, para cada etiqueta en sí, acá tenemos, incluso, contenido, acerca, de ese mismo, tipo de etiqueta, el tipo de propiedades, que puede llevar, atributos, y demás, entonces, yo les recomiendo, enormemente, que, que se posicionen acá, y vayan viendo, la utilidad, que tiene cada una, de estas etiquetas, bien, de esta forma, van a tener, una mejor perspectiva, y esto es algo, que se va a lograr, con el tiempo, porque no les pido, que ahora lo sepan, al instante, no, esto lleva mucho tiempo, tienen que construir, muchas webs, tienen que analizar, sitios, para ver, como, como se está creando, hoy en día, las webs, por eso les, menciono, que con botón derecho, inspeccionar, pueden analizar, el código, de cualquier sitio web, siempre y cuando, sea de open source, hay algunas restricciones, si, en algunos casos, si, van a haber restricciones, no siempre es así, incluso, yo puedo modificar, códigos desde acá, pero, vamos a mostrarle esto, por ejemplo, acá, donde dice, mn plus, si, mn plus, en este mismo lugar, yo puedo darle otro color, si quiero, voy acá, le menciono, que tenga, no sé, un color verde, ven como va cambiando, incluso lo vemos acá en vivo, pero estas modificaciones, son temporales, y cuando yo actualice, esto vuelve, a la normalidad, bien, no solamente, para editar, y ver, el código, sino, para analizar un poco más, ver cómo se va construyendo, qué tipo de etiquetas, se está utilizando, acá vemos que, utiliza muchas etiquetas, div también, a pesar de que, yo les mostré, de que, tenemos etiquetas semánticas, bueno, la verdad que, decepciono un poco, el tema de que Mozilla, lo inserte, de esta forma, porque, la única etiqueta semántica, que estoy viendo acá, es la etiqueta footer, podría haber creado, otro tipo de etiquetas semánticas, para darle ese tipo de utilidad, acá está insertando, divs, con, alguna clase en particular, en realidad, en realidad, no importa acá, no importa, qué tipo de etiqueta, porque lo está utilizando, con estas clases, incluso, vemos que acá, dentro del mismo, Mozilla, está utilizando la palabra, class container, no les, suena familiar, recién la acabamos de ver, así que, internamente, podría ser, que esté utilizando, bootstrap, así que, estamos viendo, igualmente, esta palabra, es muy, utilizada, porque es un contenedor, para hacer mención, que es un contenedor, de forma general, pero también, podría ser, que tenga, justamente, algún tipo de vínculo, algún tipo de vínculo, con alguna librería, no quiere decir, que siempre, todos los sitios, van a crear, el sitio desde cero, a veces que, utilizan, gestores de contenido, los CMS, los content manager system, existen, hay muchos tipos, de posibilidades, no siempre, todos se desarrollan, de la misma manera, bueno, les hago la mención, a esto, para que, vayan viendo, vayan teniendo, la idea, de cómo manejarse, y, y tengamos una breve idea, bueno, ahora sí, vuelvo de vuelta, a la parte, del otro editor, donde les voy a hacer mención, desde acá, un poco, de las diferentes, alternativas, que nos podemos, enfrentar, a Boostrap, bien, dicho todo esto, cada vez que, nosotros construyamos, algún sitio, lo vamos a generar, mediante, el ingreso, de, divisiones, que van a ser, etiquetas, o cualquier otro, tipo de etiqueta, pero lo que importa, son las clases, en Boostrap, lo que importa, son las clases, y los nombres, esos nombres, de cada clase, van a tener, algún tipo de utilidad, algún tipo de efecto, entonces, de acá, vamos a, a ir, este, construyendo, nuestro sitio, mediante, el ingreso, de contenedores, filas, y columnas, bueno, Boostrap, tiene un sistema, de 12 columnas, ¿qué quiero decir con esto? vamos a decir, que el 100%, o sea, de acá, de punta a punta, tenemos el 100%, ese 100% va a ser igual, a 12 columnas, ¿sí? 12 columnas, bueno, vamos a ver acá, yo tengo, que dividirlo, de esta forma, así se ve más claro, más o menos, de esta forma, ¿qué tenemos? la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, octava, novena, décima, 12 columnas, ¿bien? ahí están las 12 columnas, bueno, si vemos, acá, este elemento, que estoy remarcando, está, teniendo, tres columnas, es justamente, lo que le he declarado, en un class, en un class, le dije, mira, quiero que este elemento, tenga tres columnas, también, acá, en esta parte, el, el article, este elemento, si ven ahí, tiene, seis columnas, bueno, es justamente, lo que le había mencionado, por medio del uso de los class, que tenga, seis columnas, ¿sí? de esta forma, podemos, definir, que cada elemento, tenga, un tamaño, indicándole, la cantidad, de columnas, que quiero, incluir, bien, lo que nunca, puedo hacer, es que decirle, que un elemento, va a tener, 13 columnas, porque sería, decirle, que tenga, más del 100%, sería una locura, eso no se puede, pero, si supongamos, que yo tengo, un elemento, que tiene seis columnas, y otro elemento, que tiene ocho columnas, automáticamente, ese elemento, que tiene ocho, se va a estar enviando, por debajo, por ejemplo, tengo este elemento, que tiene seis, el article, que tiene seis, pero el otro elemento, que es el aci, le doy, ocho columnas, este elemento, se envía, por una línea, por debajo, para poder, entrar, dentro del 100%, ¿sí? eso sí, se puede hacer, bueno, dicho todo esto, vamos a ver la construcción, ahora sí, de un pequeño, maquetado, como este, vamos desde cero, bien, vamos acá, voy a decirle, que inserto, la etiqueta link, esto lo elimino, por ahora, si yo trabajo, con cese, que lo voy a mostrar, incluyo estilos, punto cese, lo vinculo, link, tabulo, estilos, punto cese, perfecto, voy a bootstrap, copio primero, si quieren, la opción de separate, inserto acá, en el body, le doy un par de espacios, pego, en esta parte, al Z, si lo vemos mejor, voy a tabular, así queda, mejor, más prolijo, ahí está, guardamos, voy a la parte, nuevamente, de bootstrap, y selecciono, el link, este desees, copiamos acá, vamos a insertar, en esta parte, por encima, y pegamos, guardamos, ya está, ya tenemos, vinculado, bootstrap, que vamos a hacer, primero voy a insertar, un punto, container fluid, bien, voy a hacer clic, en la vista previa, así, mientras tanto, vamos viendo, ahí se está abriendo, bueno, ahí está, lo dejamos ahí, achico acá, vieron que yo, cuando inserté, la etiqueta link, lo inserté por arriba, por el tema de la cascada, les había mencionado, que esto es importante, que siempre, las etiquetas link, deben posicionarse, por encima de otra, ¿por qué? porque, si no, va a tener mayor relevancia, siempre el último, de los elementos, que son iguales, acá como el link, va a tener más relevancia, este archivo, que el otro, entonces yo quiero, que siempre, mi archivo, tenga más relevancia, que el de bootstrap, y es por eso, que bootstrap, lo pongo siempre por encima, no importa el orden, pero si importa, que esté, siempre por encima, el de bootstrap, y el archivo, nosotros siempre, debe estar al final, eso es lo ideal, bueno, puse container fluid, acá me faltó fluid, porque quiero que, ahora, quede 100% fluid, bien, vamos a la parte de estilos, acá, le voy a decir, que punto, container fluid, tenga, una apariencia, container, guión fluid, abro llaves, y le aplico, un background color, un color de fondo, aquamarine, lo guardamos, perfecto, container fluid, como no tengo nada, ningún contenido, no se va a ver, absolutamente, nada, entonces, dentro de este contenedor, voy a insertar, un punto row, que el punto row, tabulo, al poner todo esto, gracias a M, me genera, un div con la clase, vieron, entonces, puse punto container fluid, tabulo, y me genera, un div con esa clase, y ese nombre, puse punto row, tabulo, y me genera, este elemento, bien, dentro de esta fila, ahí, voy a ingresar, por ejemplo, un h1, donde diga, curso, de, bootstrap, y ahí ya se ve, bien, ahí ya estamos trabajando, bueno, voy a hacer lo mismo, debajo, voy a poner, un punto, container fluid, le damos un end, ingreso, mi fila, un punto row, y dentro de esa fila, vamos a decirle, que voy a insertar, una serie de columnas, primero, vamos a ponerle, que sea, un main, por ejemplo, un main, que es la etiqueta main, punto, col, guión, seis, tabulo, y ahí me genero, un main, con la clase col, seis, estos son todos atajos, de emet, bien, vamos a darle el nombre, que va a ser main, guardamos, ahí nos muestra, esta forma, genial, podría haber dicho, que tenía otro tipo, de título, le insertamos un título, así queda más prolijo, vamos a insertar, un h2, donde diga main, dentro, ahí está, bueno, vamos a darle otro color, entonces, voy a decirle, que este class, container fluid, tenga otro nombre, como, vamos a ponerle, el color, coral, ponemos coral, por ahora, entonces, voy a llamar, punto, coral, abro llaves, y aplico, un background color, coral, ahí cambió, ¿no? bien, ¿qué más? también, dentro, de este, de esta fila, vamos a generar, una site, una barra lateral, donde va a tener, la clase, así, vamos a poner, punto, col, guión, 4, ¿sí? tabulo, y ahí me genera esto, vamos a decirle, que también, tengo un h2, donde diga, aside, guardamos, y ahí nos muestra, esta forma, pero le vamos a dar, otro color, a ese aside, lo llamamos acá, ponemos, aside, barra, aplicamos un, color de fondo, otro distinto, un, este, a ver, azul, vamos a poner azul, guardamos, y ahí se ve esta forma, bueno, pero, se está viendo, que tenemos ese color, si queremos, para que quede más claro, le ponemos acá, el main, abro llaves, otro color de fondo, un background color, que sea, violeta, lo guardamos, y ahí se ve esta forma, los elementos, tanto main, como aside, están ocupando, estos espacios, el contenedor, en general, está abarcando, el 100%, se ve, bueno, esa es la idea, porque con el container fluid, estamos diciendo, que abarque, el 100%, pero acá, el main, tiene 6 columnas, y el aside, tiene 4, entonces, si hago la sumatoria, 4 más 6, son 10, me está sobrando 2 columnas, y si yo quiero modificarlo acá, y decirle, mira, quiero que este elemento, tenga 8, lo guardamos, y ahí está abarcando el 100%, porque 8 más 4, es 2, se ve, ¿no? bueno, de esta forma, tan simple, podrán ver, que podemos construir, sitios, de manera, muy, muy rápida, vamos a continuar así, todavía, queda, más prolijo, más, acertado, bueno, incluso dentro de un mismo container, yo también puedo aplicar otro tipo de fila, y poner otro punto row, y dentro de ese row, insertar, supongamos que varios articles, agregamos varios articles, donde cada article va a tener una clase, que va a ser col, guión 3, tabulo, y ahí me genera esto, incluso, podría hacerlo mucho más rápido, multiplico, asterisco, por 4, tabulo, y me genero esos 4 articles, con esa clase, más, vamos a complejizarlo un poco más, agrego las llaves, ingreso algún contenido, ¿sí? algún contenido, como, mi artículo, y le pongo el signo pesos, vean lo que va a pasar, lo multiplico por 4, tabulo, y me genera esto, me genera cada article, y con el class, col, guión 3, y tenemos mi artículo 1, 2, 3, 4, porque el signo pesos, al multiplicarlo, comienza con el valor de 1, y después va, incrementándose, el valor de manera correlativa, ¿sí? También podría haber hecho otra cosa más, podría haber agregado, que dentro de ese elemento, podría contener, otro tipo de etiqueta, como es el H2, vamos a tratar de complejizarlo, más todavía, bien, ponemos col 3, voy a agregar este simbolito, porque acá en el teclado, todavía no lo tengo tan claro, ahí está, este simbolito de mayor, le está indicando que dentro de este elemento, vamos a tener otro elemento, que va a ser un H2, ¿sí? A todo esto lo vamos a estar englobando, dentro de los paréntesis, bien, agrego paréntesis por este lado, ese H2 también va a tener las llaves con un contenido, que va a ser el de mi título, perdón, mi artículo, mi artículo, y le voy a poner el signo pesos, todo esto recién ahí, lo voy a estar multiplicando por 4, tabulo, y ahí me generó esto, genial, perfecto, era justamente lo que quería, lo guardamos, y ahí nos queda esta forma, buenísimo, esto es todo de MET, todo de MET, que es un atajo, que nos simplifica toda la construcción, si lo manejan, bien, y después se van adaptando, verán que, le va a dar, buenos rendimientos, a la hora de construir, cualquier tipo de proyecto, vamos a modificar ahora los colores, por ejemplo, le voy a decir que, este article, tenga otra clase más, vamos a decirle que tenga una clase yellow, por poner acá, y este último también, otra clase que va a ser yellow, así lo intercalamos, y no se mezclan los colores, podría haber generado, si no, un border, lo guardamos, ahí está, vamos acá, llamamos a, siempre las clases con el punto, yellow, para distinguir, lo que es una etiqueta, con una clase, y agregamos un color de fondo, un background color, está mal tabulado, ahí está, background color, amarillo, lo guardamos, ahí está, genial, ¿no? bueno, nos queda también, el footer, que siempre está, entonces acá ponemos, eh, footer, que el footer también va a tener una clase, que le vamos a poner, container fluid, container, fluid, esto es cuestión de gustos, eh, no siempre tiene que ser container fluid, yo porque quiero que abarque el 100%, pero si no, podemos darle otro tipo de, de, de nombre, como ese container, y también le puedo poner, a la misma clase que tenga, row, para que tenga esa fila, si yo lo guardo ahora, vamos a ver que, por el momento, no tiene ningún tipo de container, está mal escrito, le falta la T, profe, al containers, está bien, gracias, me faltó ahí, no ingresé la T, muchas gracias, container, y acá le ponemos el nombre de footer, lo guardamos, ahí me queda de esta forma, bien, eh, así que, de esta manera, ya estamos viendo, como, como estamos, armando una web, después, si quiero darle altura, a cada elemento, basta con, este, definirle el tamaño que queremos, vamos a decirle, que por ejemplo, el main, tenga una altura, y esa misma altura, automáticamente, el otro elemento, lo va a tener, en esa misma fila, si yo aplico, por ejemplo, acá, la propiedad, height, y le definimos, que tenga 400 px, y yo lo guardo, vemos que, se va a estar, estableciendo esa altura, no solamente, el main, sino el aside, porque, automáticamente, toma la altura, eh, del otro elemento, si, esto puede pasar, después con el aside, también lo mismo, acá, definimos el aside, con, con la altura, le vamos dando, el tamaño que queremos, acá, le vamos a decir, que tenga 300 px, ahí nos va quedando, de esta forma, el aside, bueno, acá, a ver que habíamos puesto, aside, el aside, perdón, pensaba que era el article, me confundí, vamos a aplicarle acá, al aside, al article, article, altura, de 300 px, ahora sí, bien, y nos quedaría, eh, darle un tamaño, tanto, al footer, como, al header, bueno, definimos acá el footer, abrimos las llaves, y le damos una altura, height, de, 250 px, más o menos, después, obviamente, a cada, eh, cada división, que hemos generado, si, con el uso de las etiquetas, o etiquetas semánticas, vamos a, a darle, el ingreso de contenidos, si, y no es lo mismo, este tipo de resolución, que estoy trabajando ahora, que cuando yo lo agrande, porque estoy trabajando con, eh, unidades, eh, responsivas, donde, va a tener como efecto, eh, algún tipo de modificación, con respecto, a la variación, del cambio, de los anchos, en que se visualiza, en el navegador, como recién vemos, eh, el tamaño, que cambia, cuando yo amplio, es mucho más grande, los elementos, porque se está diciendo, que, ocupe, una cierta porción, que va a ser relativa, a los anchos, del navegador, entonces, cuando trabajamos con esto, los tamaños, pueden ir, variando, y es ahí, donde nosotros, tenemos que enfocarnos, para ver si queda bien, estéticamente, o hay algo, que hay que, modificar, para diferentes resoluciones, ese es el objetivo, ¿no? Bueno chicos, estuve hablando demasiado, no sé si hay alguna pregunta, hay alguna consulta, hasta acá, se entiende, ¿les va gustando esto chicos? No sé, a mí me gusta saber siempre, qué les gusta más, trabajar, la parte visual, trabajar código, hay veces que, que bueno, todos eligen, un camino distinto, así que, si, pongo el HTML, esto es lo que fuimos, construcciones, ahí está, profe, una consulta, para hacer, front end, digamos, tengo que saber, si o si, javascript, y sería, sería, lo recomendado, saber un poco, de javascript, o algún otro tipo, de framework, hay muchos, por ejemplo, reat, tenés este, view, quizás, otros tipos, de tecnologías, no solamente existe, bootstrap, sino hay un montón, de otras alternativas, tenemos este, foundation, bulma, tenemos, quizás, tailwind, tailwind, la verdad, que viene, bastante, bastante bien, y se sigue utilizando, casi a la par, al mismo nivel, que bootstrap, así que sería, la principal competencia, hoy en día, pero hay muchas cosas, que tenemos que saber, en la parte de frontend, no solamente, quedan, HTML, ICS, si, sino manejo de librerías, inclusión de animaciones, bueno, hay un sinfín de detalles, con distintas tecnologías, podemos trabajar con SAS, bueno, hay, hay muchas cosas por verse, y cada vez que, que, que alguien inicia, en el mundo de la programación, se va encontrando, con que siempre hay algo, para aprender, entonces, ahí va, va a quedar, en cada uno, donde quiere, donde quiere llegar, y yo les recomiendo, siempre que elijan, alguno de los dos, yo les muestro, tanto la parte frontend, como la parte backend, y ustedes van a, van a seleccionar, lo que más les guste, después ahí, tienen muchos caminos, para elegir dentro de cada uno, bien, alguna otra consulta chicos, ninguna más, ahí creo que le escribieron, en el, con respecto al git, subí, subí las clases, de, de youtube, pero todavía, no, no, no le subí, el, los diferentes tipos, de, de comandos, que tenemos con git, así que dentro de poco, se lo voy a estar subiendo, mil disculpas, Carlos, bien, bueno, ahora sí chicos, hemos llegado al final, vamos a, seguir trabajando un poquito más, la clase que viene con bootstrap, no, no llegamos a ver todo, eh, así que la clase que viene, vamos a ver diferentes componentes, y demás, acerca de esto mismo, para que tengan una idea, y después, más adelante, vamos a seguir avanzando, con otras cuestiones más, eh, voy a tratar de, de darles un poco, acerca de SQL, así, conocen un poco, acerca de base de datos, y voy a ver si, podemos incluir también, Tinker, que es una, una librería gráfica, de Python, así que, estoy trabajando, eh, generando contenido para eso, así pueden ver, eh, más temas, si, esa es la idea mía, que, que bueno, puedan, este, incluir bastantes temas, y después definan, ustedes que están en un curso inicial, definan lo que quieran seguir, así que, claro, sí, es mi principal objetivo, eh, Omar, ese sería, lo ideal, lo ideal que ustedes, incluyan con, con, con Kinter, tanto, la parte gráfica de la librería, como, también, este, la parte de base de datos, pero mínimamente, estaría bueno la parte de la librería gráfica, entonces, ahí quedaría genial en el proyecto, me encantaría que puedan lograr eso, eh, así que, después más adelante, también van a tener esa oportunidad, si, si son, este, alguno de los trabajos, eh, seleccionados, lo van a estar mostrando para, el próximo CodaCodo, para que vean, los, eh, lo que pueden llegar a realizar, los siguientes alumnos que ingresen, así que, bueno, eso se los hago mención, para que también le ponga un poco de energía, a, a todos estos proyectos, y, y bueno, después quizás tengan esa posibilidad, de presentarlos en, en el siguiente curso de CodaCodo, bueno, ahora sí chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy, y nos estamos reencontrando en la siguiente, que tengan, buenas tardes, saludos chicos, chau chau. Gracias.